Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video, disculpenme de que no lo haga con toda la intensidad del mundo, en este momento, como verán, vengo grabando con la GoPro, porque no puedo sacar la otra cámara acá, porque seguramente me van a decir que no puedo grabar y esas cosas, pero bueno, estamos aquí en el Shell Ha, vamos a relajarnos un rato, un ratito aunque sea, porque pues ya ven que toda la semana trabajando en casa, y ustedes van a decir, oye te la paso por en Shell Ha, no, no me la paso por en Shell Ha, pero cuando hay oportunidad de venir a Shell Ha, podemos venir, ya que pues, para ustedes que están viendo este video, seguramente pues nos sabrán, nosotros como personas residentes de este lugar, aquí en la Riviera Maya, pues con nuestra credencial de lector, tenemos la posibilidad de entrar a cualquiera de los parques de Experiencia Xcaret, con un costo del 50% de descuento, bueno, ahora, pues tengo que pagar, pero seguramente en un futuro, que crezcamos en el canal, pues obviamente, nos van a invitar, entonces, mientras pasa eso, pues nosotros este, vamos a, ya creo que hemos estado por aquí, ¿verdad? Sí, es cierto, me recuerdan, porque chiquense los camiones, miren, ahí están estos camiones, estos camiones te recogen, te traen desde tu hotel, o donde esté cerca, te traen hasta Shell Ha, o Xcaret, o donde sea, pero están muy bien los camiones, están estos que están acá, y están los que están por la parte de atrás, pero ¿saben qué? No voy a grabar tanto de esto, aunque a lo mejor a ustedes sí les interesa, debo de mencionar que seguramente hay bastante gente, porque normalmente entramos por otro lado, y ahora nos hicieron entrar por otra parte del parque, entonces seguramente Shell Ha va a ver bastante gente, y yo traigo un poquito de dolor de estómago, pero vamos a ver qué onda, y ya estamos ingresando aquí al Shell Ha. Estamos entrando aquí ya, al Shell Ha. Tienes que entrar forzosamente por la tienda de Souveners. La entrada es obligatoria por el acceso de la, y la salida supongo también, ¿no? Sí, creo que sí la salida también, ¿no? Por aquí, ¿no? No está. Bueno, antes de que cualquier cosa suceda, el precio por entrar aquí es de 1.602 pesos mexicanos, el equivalente a 89 dólares por persona, precio normal. Yucatán, pero si tú vives en lo que es la península de Quintana Roo, vives en la península de Yucatán, ¿no? Sí, en la península de Yucatán, si tú eres de los que viven en la península de Yucatán, incluyendo Campeche, Quintana Roo, Yucatán, entonces, con tu credencial de cliente, puedes entrar sin problema. Desculpe mi garganta, pero anoche me di una juerga en la fiesta, y creo que me quería quedar como ronco. No, Monse no quiso tomarse ningún alcohol, pero vamos a escanear nuestro boleto, nuestro paso. Este, hay que escanearlo. Ahí cae, vamos a escanearlo, el Monse ya lo paso. Listo, listo. Y oficialmente estamos dentro del parque, así que, ahora vamos en busca de nuestros lockers. Ah, ya vi el faro, ahí está, ahí está. Oh my God, ahí está, grandecito, ¿no? Está grandecito. A lo mejor si ustedes no ven el faro al fondo, pero bueno, vamos a ir allá. Esta parte de acá es de Delfines. Y ahorita vamos a buscar nuestro locker, para guardar nuestras cosas. Como reitero, vengo grabando con la GoPro, no puedo grabar con la otra cámara, Canon, porque está prohibido, y políticas de la empresa, y cosas así. Luego, algún permiso que tienes que sacar, pero, bueno, total. La cuestión es que ya estamos acá adentro, pero vamos a comer, ¿no? A desayunar. A desayunar, porque sinceramente, oh, se van a tomar una fotografía, corramos, corramos, antes de que pasen. Es que este lugar se presta para hacer unas fotos chidas, porque hay muchos árboles, selva, entonces, pues está padre. Chiquen, sí. En otro video que tengo acá en el canal, ya sabrán cómo está este lugar, pero, bueno, ahorita vamos a otro lugar, para ver qué show. ¿Cómo que nos va a agarrar la lluvia? Chiquen, 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 hay mucha gente, pero vamos a comer, y después vamos a ir a mojarnos, pero no vamos a comer mucho, vamos a comer algo ligero, para poder aguantar, porque la verdad es que no desayunamos, y esperemos que, bueno, si nos vamos a mojar, como quiera la lluvia, está de más, ¿no? Muchísima gente, para nosotros que vivimos acá, lo ideal es venir cuando no es temporada de vacaciones, ¿verdad? Sí, definitivamente, que es cuando hay menos gente, y podemos aprovechar y ver más, disfrutar un poquito más a gusto las cosas, aunque ahorita no puedo decir lo contrario tampoco, porque apenas vamos a empezar a recorrer el parque, de Noticias del Ha, y no puedo decir que, vamos a pasar por acá, por el puente, no puedo decir que no, que no, que no les estemos pasando mal, pero seguramente se siente ese ambiente, de que hay mucha gente. creo que el agua está demasiado muy limpia, ¿no? los peces, vamos a entrar a una nueva parte de Xiel Ha, donde no habíamos venido, no habíamos entrado, es un vivero para acá, ¿verdad? es el mirador, chiquense, todo eso donde estamos ingresando ahorita es súper nuevo, es un vivero, y aquí está el mirador, que es el del faro, y los toboganes, y aquí chiquense, vamos a ver, vamos a ver, chicos, pues, como verán, el lugar está súper increíble, no puedo tirarme con la cámara, directamente, en el tobogán, no está permitido, pero bueno, son políticas aquí de la empresa, por cuestiones de seguridad, pero no pasa nada, no pasa nada, este, pero la vista que tengo, en ese momento es espectacular, es increíble, la verdad es que, esto es otro nivel, otro rollo, pero chequense ahí abajo, no, eso está increíble, la verdad está, antes te van a andar, precisamente, para evitar que, que vaya a haber algún accidente, sinceramente, yo sí le tengo bastante miedo, a las alturas, pero bueno, no pasa nada, está chido, la verdad es que, la vista del mar, la caleta, no sé, 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 ¿cómo ves la vista de acá? ¿como tú? ¿como tú? menos hermano, más o menos, wow, y ahí arriba, tenemos la cámara, chequense, para tomarte fotografías, ahí está la cámara, y bueno, se ve increíble ese lugar, vamos a, caminar un poquito, el agua, chequense, el color del agua, está increíble, ¿no? ¿cómo se ve el agua? Mira, allá va la matarraya, ¿dónde? allá, ¡ay, sí es cierto! la raya, allá va, ¡ay, sí es cierto! mira, es que aquí están las mantarrayas, ¿no? pero te cobran, aquí sí te cobran, ¿qué quince? ¿ya? esperamos un momentito, listo, nos sentamos, y vámonos, a la 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 Una cosa que siempre digo, he estado enfermo con las palabras desde la primera vez que he jugado la primera vez. ¿Qué es eso? 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 Si es así nuestro día. ¿Qué es eso? Lo veo un poquito medio complicado para que lleguemos hasta aquí lado. Si quieres, ¿cómo vamos a salirnos antes? Ah, todavía falta. Oigan, optamos por salirnos del agua porque la verdad la vimos media complicada para salir, ¿no? ¿No? Mejor dijimos, mejor vamos a pararnos en la primera salida que encontremos. ¿Pensé aquí? No, es que pensé que sí, no, es que es cansado. Nos íbamos a cansar una terrible. Con los brazos estar haciendo esto, remando como a las 5, hubiéramos, muy fácil, hubiéramos salir como a las 8 de la noche de aquí del agua, del río. Pero la verdad es que es una de las experiencias chidas de aquí de Sirha, porque está chido, te relajas. Así que vamos a ir a comer antes de que se nos den las 5 de la tarde porque a las 5 y las 5 de la tarde se nos den los restaurantes. Así que hay que apurarme. ... 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 Y también hay rayas, eh, o sea, rayas también hay. Muchos la conocemos como mantarrayas, pero son rayas. Entonces, les voy a mostrar a ver si encanto. Si vemos acá, no traigo mi kit de snorkel, normalmente se lo pido acá. Oye, eso es cierto, ¿verdad? Es que son choques de agua, caliente con fría. Se sienten los choques del agua por las corrientes de agua. Sí. Está fría y de repente está calientita. Caliente. ... 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